Buenos días amigos, me fui por las Malvinas el día, en esta semana me fui a las Malvinas a comprar unos tomacorrientes ya que los tomacorrientes acá se me han derretido, los tomacorrientes que tengo así son simples nada más porque son de poco amperaje, para un taladro pequeño quizás pueda servir pero solo un ratito pero no para otras máquinas más grandes que tengo por ejemplo este amolador de 2300 vatios, si va a funcionar, lógico que va a recalentar el tomacorriente y me compré estos tomacorrientes de marca REMA de marca REMA en las Malvinas y estos tomacorrientes son de 25 amperios, se veían muy buenos todos pero compré los dos tomacorrientes y los dos me han salido pero pésimos a la hora que he estado entornillando el cable, en este lado el de acá de acá va el cable, veo que esto no se puede entornillar nunca porque esto me lo han vendido y está robado, viene así de fábrica no se lo recomiendo a nadie que compren estos tomacorrientes por favor y si van a comprar, asegúrense bien, primero véanlo bien y que compren algo con garantía felizmente que lo he comprado con factura y sé de la tienda donde es, así que no, son pésimos estos tomacorrientes a los fabricantes de REMA por favor hagan bien las cosas y no estafen a la gente por favor gracias, hasta luego